Ya estamos en comunicación con nuestra próxima invitada, ella es la doctora Gabriela Marti, abogada especializada en discapacidad. Gabriela, bienvenida, informadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Perdón, pero tenía... ¡Ay, esa foto! Ahora estoy más moderna, estoy más rubia. Ah, bueno, ahora vamos a pedir que la cambien. Chicos, cambien esa foto. Estaba tratando de ingresar, pero bueno, nada, me decías que el código era incorrecto, así que bueno, hablamos por teléfono. Estas cosas que pasan con la virtualidad. Con la tecnología. Bueno, Gabriela, vos estás especializada como abogada en discapacidad y además mamá de un joven con una discapacidad. Y como vos, muchos papás, muchas mamás que están esperando poder vacunar a los jóvenes que tienen alguna comorbilidad. Y bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Cómo viviste toda esta situación de que voten en contra la vacuna que estaba autorizada para los menores, que además venía a modo de donación, que era la vacuna de Pfizer? ¿Cómo viviste toda esta situación donde se mezcló la ideología, la política por sobre la salud de los chicos que más la necesitan? Y la verdad, Cecilia, que este tipo de cuestiones son dolorosas porque se trabaja del desconocimiento. Y la verdad, primero hay que hacer una aclaración. No todas las personas con discapacidad, no todos los niños menores de 18 años de edad o las personas con discapacidad en general son personas de riesgo. Están en la misma condición que podemos estar cualquiera de nosotros. Ahora, si existen vacunas que pueden cuidarlos y si hay vacunas que están autorizadas para que sean dadas a los menores de 18 años y priorizando a aquellos que tienen una discapacidad para cuidarlos, mucho más. Y la realidad es que esta historia del desmanejo por falta de conocimiento da bronca, da impotencia. Después ya dependerá claramente de la responsabilidad, si son menores de edad, de los padres, si quieren que su hijo sea vacunado o no sea vacunado. Pero también hay que pensar que nosotros en algún momento como sociedad tenemos que volver a la normalidad. Y si hay vacunas para menores y si hay vacunas para personas con discapacidad y pueden ser dadas, ellos también forman parte de la sociedad y forman parte de los 40 y pico millones de argentinos. Entonces, si la Argentina necesita un cupo para ser de personas vacunadas, tienen que estar ahí. ¿Cómo que no? Porque nos tenemos que cuidar entre todos. Sí, tremendo. Yo bien vivo el debate en diputados. Bueno, cuando se votó desde el oficialismo, votaron en contra de cambiar la ley para poder ingresar la vacuna para los chicos. Ahora pareciera, viste, Ceci, que entran las vacunas donadas y que las vacunas que están siendo dadas en donación van a poder ser dadas. Yo soy partidaria, obviamente, de poder vacunar. Si bien, como vos decías, mi hijo tiene una discapacidad, mi hijo no es persona de riesgo. Así que tendrá que esperar su turno cuando sea vacunado y claramente lo voy a vacunar porque hoy, con la edad que tiene, obviamente es mi responsabilidad. Vos, como has estado en la política, como candidata, bueno, ahora me vas a contar también porque has sido convocada, ¿cómo vivís esta situación que desde lo ideológico, por no fallar de forma verticalista, porque yo no creo que quienes votaron en contra de traer esta vacuna o de no cambiar la ley por esa palabrita, como si en la Argentina no tuviéramos juicios de todo tipo al Estado, por seguir una cuestión ideológica y ser fieles en esto verticalista, dejar de lado a tantos chicos sin su vacuna. Vos que has estado en el juego político, ¿cómo lo ves, cómo lo vivís? Y horas después, como se vio que la gente salió a protestar, el propio presidente firma un DNU. A ver, lo vivo primero con tristeza y después vuelvo a decir, pareciera que la política se mete, la política está para resolver, no para complicarnos la vida. Exacto. Si vos te vas a sentar en una banca o vas a ocupar un puesto político y la función va a ser complicarle la vida a la ciudadanía, indudablemente el lugar que estás ocupando no es para vos, ni vos estás a la altura de las circunstancias. Cuando uno ocupa un puesto, cuando uno ocupa una banca, tiene que tener una responsabilidad. La política no es para cualquiera. Como para yo, para ser abogada, necesito un título, necesito ejercer. Si nosotros seguimos pensando que la política la puede ejercer cualquiera porque tiene un nombre, porque tiene desconocido, porque por X razones y no tiene una formación, bueno, vamos a seguir viviendo este tipo de errores. Porque se sientan, levantan la mano o toman determinaciones. Lo que más me preocupa es que toman determinaciones sin conocimiento. Porque vos decís, bueno, yo puedo plantear una posición con conocimiento, después Cámara de Diputados, Senadores, se vota, la regla de juego, puedo ganar, puedo perder la votación. Esto es así. Ahora, si vos, aparte de no tener conocimiento, tampoco carecés, también carecés de sentido común, indudablemente estamos complicados. Y en materia de discapacidad, y vos ya me lo has escuchado varias veces, el no cumplimiento de la ley es la regla. Y esto es porque tienen una concepción de que este colectivo lo único que hace es demandar sin dar nada a cambio. Claro. Que es absolutamente demandante y que no genera a cambio absolutamente nada. Y están parados en una situación y en una concepción tan errónea, tan equivocada, es decir, seguís pensando que la persona con discapacidad es una persona curada, que se enferma, que si vos tenés una persona con discapacidad o un hijo por discapacidad, es porque cometiste algún pecado mortal y estás siendo castigada. Una cosa de modé totalmente que ya... Es decir, que asusta, que yo no te voy a decir que no. A ver, a mí cuando me dijeron que tenía un niño con un retraso intelectual, con características del espectro autista, en esa frase iba embarcada la palabra discapacidad, autismo. ¿Cómo no me iba a asustar? ¿Cómo no me iba a frustrar? Ahora, si yo me quedo en eso, y en ese paradigma, indudablemente al que le estoy haciendo daño es a mi niño. Lo que pasa, Gabriela, que si vos como mamá te llega esta noticia que al principio te asustás, pero si tenés un Estado que te acompaña con todas las leyes que las hay, y muchas muy buenas, pero que no se cumplen lamentablemente, ahí es donde vos como mamá, te pongo a vos como ejemplo, pero hay muchas mamás y muchos papás, empiezan a sentir desprotección, empiezan en vez de ocupar su tiempo para con sus propios hijos, que lleva muchísimo tiempo y muchísimo amor y muchísimas cosas que hay que ocuparse, vos has hecho muchos trabajos de que las obras sociales no les cubren, que no cubren los tratamientos, que todo lo que piden no se les da, y ahora los de la vacuna, chicos encerrados hace un año y pico. A ver, yo tengo que hacer, a ver, yo te lo he contado, yo no sabía nada de la discapacidad, yo tenía años en el ejercicio de la profesión, siempre trabajando en la función pública, y la verdad es que no sabía nada, no sabía ni que existía el certificado de discapacidad. Una vez que salí del shock, porque obviamente vos elegís qué posición tomar, bueno, lo que te queda es informarte, y cuando vos vas a transitar estos caminos de la información, lo que yo veo es una total falta de empatía. A ver, si yo caigo a una oficina, a una repartición pública, y la persona que me está informando me dice cualquier cosa, ya estamos en problema, porque se supone que esa persona tiene que estar informada. Entonces yo, digo yo, porque la realidad es que pude obtener herramientas para poder decodificar lo que me decían, bien o mal. Pero yo te puedo decir, Cecilia, que a lo largo del momento que nos dijeron lo que le pasaba a Lau, hasta ahora, escuchó barbaridades. Si yo no hubiese tenido la suficiente posibilidad de decodificar lo que me estaban diciendo, un día me dijeron en un instituto, en el Instituto Favaloro, que me olvidaba de la electroescritura. ¿Para qué iba a insistir? Que mi hijo tenía un techo. Que por qué no me buscaba un amigo panadero para que le enseñara a hacer bollos de pan. Sí, tremendo. ¿Entendés? Entonces, si yo me hubiese quedado con eso, hoy seguramente el autífono formaría parte de la decoración de mi casa. Y hoy el autálogo maneja el teléfono. Sí, sí, claro, lo he visto. El autálogo más hábil, con habilidad, mucho más importante, que yo a veces lo mire y yo, ¿qué estás haciendo? Que te superan muchos casos. Pero olvidate. Entonces... Sí, realmente la situación de desconocimiento, cuando se habla... Exactamente, y tenés que ir a las oficinas y escuchar cosas que vos decís, che, escuché a mi corazón, tenés acá un sueldo, sentate y al menos informate. Claro, cuando hablamos de inclusión siempre nos olvidamos que no solo se incluye con una letra, con el cambio de una letra, sino incluir sabiendo, ¿no? Quienes son responsables de cada área, sabiendo e informando a los papás. Exactamente. Gabriela, bueno, además, vos has sido convocada... Ah, antes de irme del tema de la vacunación, que ojalá sea lo más pronto posible. Ojalá, ojalá. No sé si les han llegado alguna... Nada. No, no hemos tenido ningún tipo... Yo en particular que me puse a ver y me puse a leer, no hemos tenido ninguna información. Ninguna información. Entré al app de la vacunación, a ver si había posibilidad de inscripción. Todavía no. Pero bueno, yo apenas tenga alguna información, yo te mando un mensaje y te informo y te cuento... Sí, ayer leíamos... Bueno, el ministro de Salud de la provincia decía que va a ser muy pronto, pero no precisaba. Esperemos, sí, esperemos. Esto es como el tema de mandar a encerrar a los chicos y del día para el otro dejarlos sin prestaciones, sin prever las consecuencias. Es decir, esto de andar tomando medidas que no ven más allá, lo único que hacen es perjudicar a una comunidad que es muy complejo poder... Claro, porque encima el que tiene IOMA está casi sin prestación. Sí, sí. El que tiene otra obra social también ahí tecleando. Y me llamó la atención... Las obras sociales y IOMA, yo siempre digo lo mismo. La gente no tendría, en este caso, que venía a mi estudio a iniciar una acción judicial porque la obra social le está privando de un derecho a la salud. Claramente no. Eso es un disparate, porque el derecho a la salud es un derecho constitucional. No tienen que ir a acudir a un abogado, pero sin embargo acuden los que pueden, porque tampoco no todo el mundo puede, a pelear algo que le corresponde por ley. El derecho no es algo que te dan por la linda cara que tenés. Lo te corresponde. Exactamente. Y si a eso le sumás las cuestiones burocráticas, la falta de información, porque vas y te atienden mal, no te dicen nada, que es la cobertura, que te cubro como quiero, que vas y venís, ni hablar de IOMA, que está en su peor momento, entonces te entra a agarrar en un ataque de desesperación, porque si vos no tenés los medios económicos, o no tenés la información suficiente como para poder ayudar a ese familiar o a ese hijo que tiene discapacidad, le estás complicando su calidad de vida. Sí, tremendo. Le estás poniendo riesgo su vida. Un año y pico que para chicos con alguna discapacidad, para cualquier chico es eterno. Terrible. Y para chicos que tienen... Para cualquier chico fue terrible. No se vuelve a... No se recupera. No, y aparte, Cecilia, vos tenés en cuenta una cosa. Yo tengo una criatura que es tranquila, que anda por la casa con su teléfono, qué sé yo, pero los chicos necesitan una rutina. Hay papás que no están preparados, pero no porque sean malos papás, porque no están preparados para abordar y contener a un chico que tiene una discapacidad severa. Para eso están las instituciones. Ahora, ¿se pensó en función de eso? No, no se piensa. Me llamó también ayer en esa misma nota, bueno, del anuncio que en breve, que hablaba el gobernador Kicillof, entre 300 y 400.000 chicos estarían... O sea, hay una diferencia de 100.000 chicos. ¿Son 300.000 o son 400.000 los chicos? Lo que pasa... A ver, el tema es el siguiente. Para vos ser persona con discapacidad tenés que tramitar el certificado. No es obligación. Pero tampoco hay una estadística. Entonces, hoy el Ministerio de Salud de la provincia o de Nación sabe qué personas con discapacidad existen si tienen un certificado de discapacidad. Pero hay un montón de personas o de niños que no sacaron el certificado de discapacidad. Entonces, esas personas, esos niños... Pero no hay un registro, algo. No, no se... Porque, a ver, entre 300... No, no se hace un censo de personas con discapacidad. Y 400.000 hay 100.000 entre medio. No saben, no tienen la menor idea. Porque tenemos los que tienen el certificado de discapacidad y aquellos que tienen discapacidad pero no lo tramitan. Que tienen todo el derecho del mundo a no tramitarlo. Gabriela, ya para ir porque nos hemos quedado sin tiempo y, bueno, en esto me ofusco porque es un tema que, bueno, que defiendo siempre a rajatabla los derechos de los chicos. ¿Te han llamado para integrar una lista? Contanos. Mirá, sí. La verdad que me convocaron para acompañar a Nicolás Di Martino. Ahora soy simplemente una posible candidata que acompaña al doctor Di Martino. Bueno, la verdad que para mí la política siempre estuvo en mi corazón y me gusta. Sigo considerando que la política es la herramienta y la base que uno tiene para poder hacer. Contanos de qué partido, Gabriela. Y por la línea de Randazzo. Si vamos, vamos por la línea. Si todo sale bien, que creo que sí, que no va a haber problema. Por el momento somos precandidatos por la línea de Florencio Randazzo. Bien, bien. Así que después ya nos verán si terminamos de armar todo. Bueno, hablando, no nos olvidemos que es una legislativa, con lo cual la capacidad de acción tiene que ver con eso, con legislar, con generar ordenanzas. Pero bueno, somos dos profesionales que tenemos ganas de estar, de participar, de dar debates dentro del consejo. Sin duda. Nos gusta y tenemos vocación de servicio. Podemos hacerlo mejor o podemos hacerlo peor, pero lo vamos a hacer siempre desde un lugar de compromiso. Gabriela, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO. Gracias. Que tengas una linda jornada y ojalá muy pronto lleguen las vacunas para todos los chicos. Y después te llevo una foto más moderna. Por favor, más moderna. Mándala vos la próxima. Te mando un beso. Gracias. Gracias. Gabriela Marti, ella es abogada especializada en discapacidad. Bueno, contándonos la situación que vienen viviendo desde distintos puntos. Todas las personas y los jóvenes y los niños con discapacidad esperando ansiosamente esta vacuna. Que muy pronto, que más tarde, que sí, que no. Bueno, ojalá sea lo más pronto posible.